Todas las temporadas de Fargo en menos de un minuto 1. Lorne Malvo es el lobo que acecha a los demás animales, incluido al pececillo que nada en dirección contraria 2. OVNIS, un niño con mucha mala leche y un momento infantil de dos hermanos malotes 3. Conocemos a un asqueroso Varga y con él sus secuaces Destaque para Yuri, donde le vemos en el mismísimo limbo en una escena que podría ser sacada De una producción de David Lynch 4. Un viaje a los años 50 para ver el surgimiento de la mafia en Estados Unidos Además de saber el porqué de Mike Milligan ser como es 5. ¿Maltrato femenino? Desde luego que no Lo que la temporada 5 de Fargo representa es la fortaleza femenina frente al patriarcado Girl Power Ah, y no olvidemos de unas galletas milagrosas que perdonan todos tus pecados Bueno, los suyos al menos